bienvenidos al canal pequeños horquitos y horquitas hoy les traigo un fan-made muy bueno se llama pokemon uranio este espero que les vaya a gustar este venimos a lo que venimos empezamos de nuevo es un nuevo comienzo para mí hacer esto yo soy muy fan a pokemon a la serie no porque como siempre es el mismo personaje pero lo que vendría siendo los comics son por temporada cambian de personaje como podrán ver ahí está el creador es jb este aquí tenemos todo dentro del juego estamos bien hecho este vamos a ver qué tal va a ser esto y si alguna vez lo han jugado o algo así quiero que la cajita de comentarios me lo digan y también les voy a traer otros tres juegos más hechos por fans que vendría siendo pokemon titan pokemon zuru y pokemon my spirit esos vendrían siendo los otros tres este que cosa en la descripción estará el link del juego este también ahora si a lo que venimos como podrán ver dice que se llama pokemon edición urano este a también otra cosa como estoy investigando un poquito del juego el juego está hecho desde cero este vienen yo creo que algunos pokémones originales de los pokémones originales originales de la franquicia ellos habían creado como 100 más pokémons son 200 en total en la historia entre pokémones ya existentes y ellos que crearon nuevos este la nintendo vía este como cerrado del juego ellos por derechos no sé qué y todo eso pero como podrán ver lo volvieron a volver a tirar y todo esto este quiero que también si alguna vez han escuchado alguna empresa si la la playstation la sbox lo que vendría siendo la sega o compañías que ya no existen pero algunos la jugamos cuando éramos niños como vendría siendo la la sega la atari o cosas así que hayan escuchado algún fan game de alguna de esas consolas o juegos este como dejé en la cajita comentarios que hayan sido cancelados por las mismas empresas como en este caso hizo nintendo con este juego de pokémon en acción en grano ahora sea lo que dimos la interfaz como podrán ver dice nueva partida otras partidas buscar actualizaciones o sea esto es algo muy bonito porque el juego se actualiza cuando hay actualizaciones aquí en actualizar y todo esto ahora si vendremos a nueva partida elige un modo tenemos el modo normal que sería normal y vamos a ir a estadios y todo esto jugando un juego normal tenemos el modo personalizado núcleo núcleo que vendría siendo como me imagino que es un poco más de nucleares o algo así me imagino por la palabra escogemos modo normal dice de verdad quieres jugar este modo si aquí nos vendría como haciendo la mini historia de quien eres hola dice bienvenido a al mundo pokémon tenemos un nuevo miembro mi nombre es bomb pero si te cuesta pronunciarlo puedes llamarme profesor pokémon ya no tenemos al típico profesor de toda la vida ahora es otro yo creo que se llamaba profesor hoy algo así ok algo así no me acuerdo muy bien hace mucho que no veo pokémon y luego los cómics ni nada perdón cómics este el manga es este ajá leemos todo esto y ahora es un un joven que busca trabajo cierto eh grandioso y tacataca quieres ajá le damos aquí eh ya lo tengo claro para que ellos para que no lean toda la información como podrán ver ese sería un nuevo pokemon nuestro nosotros los humanos compartimos este mundo con criaturas llamadas pokemon ajá más que inspi simples animales los pokemon poseen asombrosos poderes y notoria inteligencia las personas y los pokemon cohesisten en muchas maneras algunos pokemon se sienten de más se tienen de mascotas otros nos ayudan en el trabajo y otros son usados en combates por entrenadores como tú ajá pero hay muchos que aún no saben sobre los pokemon es ajá ese es mi trabajo estudiar los pokemon es más específicamente soy un experto en los pokemon es o bueno en los tipos de elementos elementales de los pokemon es cada pokemon tiene un tipo de elemento ajá sí 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 la típica información de un profesor todo ajá ajá dice que qué quiere ser esto es chico yo creo que es chica o chico no sé qué andré diciendo chica este jay yo voy a escoger este de verdad que eres este personaje si le damos que sí aún no sé tu nombre como te llamas aquí agregamos nuestro nombre yo como siempre uso este nombre para todos los juegos si este es el que uso yo toma todos los juegos te llamas x john x es claro que sí todo listo tu aventura y tu historia está a punto de comenzar ajá tu futuro está en blanco tu junto a tus pokemon escribirán su propia historia te espero esperan retos muy emocionantes y seguro te toparás con cosas que jamás habías imaginado ajá hace 10 años la familia de john vivía en una ciudad tengo historia mira playa la más grande ciudad de tantor ese sería su papá que era un maravilloso y talentoso pokemon ranger eso vendría siendo mi mam su mamá lucy era una científica brillante y una experta en energía nuclear de ahí es donde vienen los pokemon nucleares me imagino la otra versión que estuve leyendo ahí por foros de ellos mientras el juego estaba volviendo a salir con otro tipo de pokemon me imagino porque yo creo que aún salen los mismos o no sé si saldrán los mismos de toda la vida pero hay que ver hasta que tenemos un problema era un día común y corriente en la planta de energía nuclear donde lucy trabajaba a parte de las inspecciones rutinarias trabajaron a un especialista trajeron a un especialista a revisar los sistemas electrónicos cameron has finalizado tu diagnóstico así es todo parece funcionar perfectamente en general el generador que diseñaste es realmente estupendo lucy excelente y algo sucedió si todo termina su trabajo tomaremos un descanso para el almuerzo y jefa tal vez quieres ver esto vamos a ver que sucede y que extraño hice y que ajá ajá que algo pasó todo el mundo se asusta todo el mundo deben de haber una red de brecha en el reactor con esta temperatura en pocos minutos ajá 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 y lucy tú también debes irte mmm lucy vamos a ver qué tal cameron se va a una explosión nuclear me imagino una cosa así con ayuda de cameron todos los científicos pudieron salir sin un rasguño excepto lucy nunca se volvió a ver después de ese día la radiación que se fugó del reactor dañó y dañado hizo que los alrededores fueran inhabitables por muchos años frustrando frustrando todo intento de búsqueda por ella la pérdida la pérdida de su esposa dejó a Kane profundamente marcado dejó de ser el mismo se volvió frío y comenzó a concentrarse más en su trabajo evaluando eventualmente fue promovido a jefe de los rangers de tantor sin embargo eso lo llevó a estar demasiado ocupado como para poder cuidar a su criatura ajá ajá así que envió a John a vivir con su tía abuela en pueblo moqui diez años pasaron su querida tía envejeció cada vez más ajá ajá y ahora sí vamos 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 mucha historia ya veo infancia de teo y no sé qué es me imagino que ese teo va a ser como nuestro amigo o enemigo entrenador como en todos los juegos de pokemon que hay un amigo de toda la infancia que luego se hace nuestro enemigo pokemon ya como podrán ver ya empezamos el juego es como todos los pokemon dice que ahora vamos a hablar con adobe cariño hoy es tu gran día no es así y estás no puedo evitar sentirme melancólica viendo a la criatura que vi crecer irse de casa ajá ajá como toda abuelita preocupándose por sus nieticos y ahí viene toda la historia lo mismo que vimos obtuviste los zapatos para correr yo creo que son zapatos para correr más rápido algo no 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 ahora podremos leer todo lo que ella dijo como podrán ver nos dio unas zapatillas le damos aquí para abrir el aquí están las zapatillas como podrán ver aquí esto es como la información de todo lo que hemos hecho tengo 300 dólares como podrán ver son dólares ya no son la moneda del juego como siempre se ha conocido aquí en guardar deseas guardar la partida del juego le damos que no porque aún no quiero guardar opciones salir la pokebolsa aquí nos salimos y ahora vamos al mundo hacemos esto un solo tiro paca 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 entramos a esta casa yo creo que era aquí aquí no y espera aquí estará nuestro querido amigo Teo otra vez aquí ya por fin lo conocemos aquí ya por fin lo conocemos a dónde crees que vas e intenta llegar al laboratorio antes que yo para poder quedarte con el mejor Pokémon bueno eso no será no se pasará no pasará porque yo lo obtendré primero ajá ajá y ahí ya es como la primera revalida entre nosotros aquí yo creo que se podrán ver este es un nuevo Pokémon este es otro vamos a ver si aquí abajo yo creo que aquí hay otro esos serían los tres nuevos Pokémon que son los tres Pokémon iniciales si no me equivoco como leí como podrán ver aquí estamos este le damos aquí 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 ajá hoy es un buen día especial para ustedes por su primer día como asistentes de investigación en los laboratorios Bom de investigación Pokémon su trabajo les hará viajar a través de Tantor observando y capturando diferentes clases de Pokémon para ayudarme con mi investigación sobre los tipos de elementos Pokémon ajá aquí tengo tres Pokémon que les ayudará en su viaje pero antes de obtener a sus Pokémon si necesariamente deberán tomar la prueba de actitud oiga algo nuevo que se ve de entrenador Pokémon entonces prueba no estudié para ninguna prueba dice Teo creí que nos darías un Pokémon raro y poderoso no te preocupes no es una prueba para la que estudies es solo para determinar qué clase de entrenador Pokémon serán los diferentes Pokémon iniciales están hechos para diferentes estilos de combate un Pokémon inicial será su compañero de de por vida así que es importante que se lleven bien juntos si hay entendido bastante charla quiero mi Pokémon caramba niño no eres muy paciente de acuerdo si quieren saber qué hay en la prueba antes de comenzar pueden preguntar a mi ayudante ahora bien de un solo tiro excelente sin más preámbulos al encontrar un nuevo tipo de Pokémon salvaje que es lo primero que que ha hecho muy bien para ambos pero si fuera dame una más difícil dice Teo de acuerdo siguiente pregunta cuál es es este tema elegir usuario dice sería poder oculto protección que rayo pongamos eh profesor a todas estas que es una TM MT te diré luego continuamos con la siguiente pregunta cuál de los siguientes Pokémon ganaría un combate un combate vamos grallados se puede fallar este examen no ahora esta es su última pregunta así que respondan con sinceridad vamos a ver qué te motiva a continuar en entrenar Pokémon ser el mejor explorar la región hacer nuevos amigos ya molen hacer nuevos amigos no cabe dudas seré un maestro Pokémon y nadie se interpondrá en el camino de Takataka jaja me agrada tu espíritu niño bueno ya acabó la prueba de actitud de entrenador Pokémon ahora sí ahora analizar sus datos entonces para sus reseñas listo el análisis está completo dice que a mí me va a tocar yo ajá ajá me va a tocar yo creo que un tipo para ser un entrenador que no duda en conseguir lo que quiere me tocó un tipo fuego yo creo porque solo están los principales que es fuego agua y planta o no me acuerdo si es planta o electricidad pero el dicho la mejor defensa es bueno ataque probablemente te identifiques bastante tienes un ardiente espíritu en en ti que nunca se apagará ajá para un entrenador ofensivo como tú era raptor es la mejor opción o sea un pokemon fuego me imagino que al responder alguna de esas tres opciones me imagino que te dan otro pokemon distinto pero a mí me dieron uno tipo fuego entonces voy y lo tomo youtube vamos a ponerle y el mismo que tiene aquí tenemos el teo desesperado de toda la vida como agari el pokemon de toda la vida dice que agari le va a tocar yo creo que un tipo planta por su arrogancia si un tipo planta dice teo tengo que extrepar eso para poder leer toda la información del pobre teo bueno sin duda ajá ajá lo mismo que a mí me va a decir pero con otras características vamos a ver qué tal puede ser la semilla de la ajá ajá le dio un tipo planta ah no si un tipo planta ahora como en todo pokemon cuando yo voy a intentar irme para seguir mi camino pokemon como en todo juego voy a tener que pelear contra teo dice para dónde vas y no sé qué tienes un pokemon y ahora yo también tengo un pokemon entonces ahora yo también sabes lo que esto significa hay que combatir por favor en el laboratorio no john versus teo qué bonito está la interfaz de combates rival teo te desafió ajá rival de teo orchin o cómo se llama ese pendejillo aquí está la interfaz vean qué bonita está la interfaz vamos a darle pelea vamos a lanzar lanzallamas y le le bajé toda la toda la vida en un solo bombazo ni aguantó y ahora tengo maízica ajá ajá se va a poner a llorar porque le gané y todo esto mamás qué rap hijo de pucha dos pelitas más y soy nivel seis vamos a ver con qué mamás sale teo 350 dólares como recompensa por su victoria ahora te voy a poner a llorar pero como se supone que yo era el mejor entrenador es imposible los entrenadores buenos nunca pierden yo por favor no llores teo bueno ahora sí vámonos vamos para la casa de teo porque teo está llorando me imagino como en el pokemon normal porque el papá de gary era un madre tecnológico y hacía varas tecnológicas para el mundo pokemon y poca varas no es justo me voy a casa ya todo llorando bueno pues ahora sí vámonos de aquí vamos a ver qué tal ya podemos irnos no espera que este profesor de habla mamás ya él se va dice que vuelve yo creo que hay que ir ahí o no sé ah bueno verán a ruta 1 como todo había yo creo que se pueden ver los pokemon que bueno el pokemon que quedó sus pokemon fueron restaurados la primera máquina que usé ya o sea ya no tengo que ir a un mamón entre un centro pokemon perdón enredo la lupa vamos para la casilla teo yo creo que teo viviera si no me equivoco no esta no es aquí abajo no me equivoco es aquí donde vi teo si ahí se va teo todo mamón llorando y ahora el papá nos pregunta que que le hiciste a mi hijo subió las escaleras corriendo y llorando corrió a su cuarto con llave y no dice que ocurrió ni quiere bajar pero que si le hiciste algo voy a con que eso era él obtuvo la iniciación más débil y el inicial más débil y le ganaste en un combate ah ya veo eso lo explica todo es una dura lección pero perder es parte de la vida de un entrenador al igual que ganar se convence de que este día era el perfecto así que perder fue como con moción aún aún así lloró no llora no resuelve nada es algo que debe aprender y dice teo baja de las escaleras ahora mismo jovencito el chisme me imagino que debe ser alguna mala palabra o algo así porque tengo entendido este juego fue hecho por no sé si fueron bingos o españoletes pero bueno españoles y los españoles casi que en todas sus oraciones tienden a decir alguna mala palabra o algo así entonces en realidad no sé si el juego es hecho por gringos y traducido al español por españoles o latinos pero igual gracias a los que traducen los juegos de fans o juegos más que todo así de fan games este gracias a ellos por traer nuestros juegos preferidos a la vía en español para algunos hasta habla como hablar en español y todo toman su tiempo tienen que sacar plata de sus bolsillos para poder hacer las traducciones al español o pagar micrófonos o cosas así para hacer las voces y todo cuando son juegos de fans y todo esto se les agradece mucho a todos esos amigos que traducen juegos de fan games o juegos que ya han sido cancelados oficialmente por las compañías como en el dado caso de dragon ball online global que fue cancelado por bandai que fue un juego que aquí estuvo en su diseño y todo y gracias a varios fans que lo volvieron a la vía hay algunos fans de españa que traducen el juego poco a poco porque sinceramente traducir un juego es muy complicado y todas estas cosas y se les agradecen a amigos que traducen los juegos al español pero ahora si seguimos con lo que estamos ahí tenemos el como el shit como ah me imagino que es shit o shit que viene siendo una mala palabra en inglés me imagino bueno si cambiamos aquí jajajaja y ahora nos va a dar un regalo una vez el señor papá exactamente yo tu tu padre kelly me los envió y me dijo que se los dieran al comenzar su viaje es mi papá el que envió esto yo pensé que era él porque digamos en 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 información primordial que que hice así como información decía que era el papá de teo pero ya vi que no es mi papá bueno aquí yo ni teo recibieron un poke no sé qué un pokemon un poke dot me imagino que es un ipod por la palabra ip el dot de ipod vamos a ver para qué sirve qué es es un dispositivo alta tecnología inspirable para los entrenadores le produce música incluye un mapa de la región y lo más importante es un teléfono que les permite estar en contacto entre sí y entre otros entrenadores o un teléfono es en realidad genial jeje el mío es rojo es mucho más genial que el tuyo me encontraré con el profesor en la entrada del pueblo será el primero en capturar un pokemon adiós papá alcánzame si puedes john ajá yo tengo que caerme hablando un toque con el papá de teo bueno eso si fue un giro dramático si que se reanimó rápido john es mejor no hagas esperar el profesor así que ve adelante no los veré a ti a teo en un tiempo verás iniciaré un nuevo trabajo pronto supervisaré la construcción de la nueva planta de energía nuclear epsilon quizá te vea por allá en un buen tiempo después de todo es el lugar donde se vio a lucy por última vez que buena nota él se preocupa por mí es como mi tío abuelo una cosa así suerte en tus viajes john entonces nos vamos vamos para la ruta la ruta muy buen juego me gustó mucho su estilo yo creo que me pasé aquí no era así subí hasta el centro pokemon tampoco era aquí me enredé oye john ahora que teo y tú están aquí es hora de comenzar su primera edición como entrenar pokemon y ayudantes en investigación de campo ahora miren con atención como podrán probablemente saben pokemon salvajes habitan la hierba alta pero también pueden ser encontrados en otros lugares como juegos del agua o incluso en las ciudades no así la hierba alta siempre es la mejor opción para atrapar los pokemones no de unos cuantos pasos y aquí mira es un dice que hay muchos por aquí no se ve no me había había visto así que esta es mi oportunidad a b el lutz este pequeño es el pokemon inicial que ninguno de ustedes dos recibió creo que me a lo bajaría y a mí también me agrada así que creo que me lo quedaré o a la parla entonces el siguiente paso es debilitar el pokemon ajá ahí lo tenemos lo atrapó nos enseñó cómo atrapar un pokemon cosa que en los juegos de antes era una poketeve que veíamos cómo atrapar un pokemon entonces sigamos leyendo vamos a ver qué más nos dice yo teo esto es para ustedes nos van a regalar algo teo recibió una pokedex esa pokedex es un enciclopedia que se actualiza automáticamente cuando encuentran encuentren o capturan un nuevo pokemon es es de suma importancia para mi investigación así que asegúrense de llenarlo tanto como sea posible entonces ya hice unas pokebolas guarda cada pokebola en el bolsillo de pokebolas son necesarias para poder capturar pokemones pokemon como es es así suelen decir los niños atrapalos a todos se registró profesor boom en el pokedoc ahora si podemos irnos no como siempre te osa el primero unir se pueden llamarme en cuanto quieran momento y el daré un ojeada al regreso de su pokebolas así si hacen un buen trabajo recoletando diferentes especies de pokemon tal vez pueda entregar recompensas especiales dicho hecho regresaré a mi laboratorio les deseo lo mejor a ambos ahora tengo que decir algo como siempre yo no me importa que hayas obtenido el inicial más fuerte aún seré el mejor entrenador pokemon entrenador de todos atraparé muchos pokemon y ganaré todos los combates solo mírame tap nos y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedes escuchar música. Aquí tendremos el mapa. Muestraros a continuación. Estamos aquí. Dice que tenemos que llegar a la gran ciudad. Después de ahí me imagino que vamos a esta otra gran ciudad que es donde vengo yo. Teléfono. Puedes hacer una llamada. Por el momento solo tenemos al profesor BOM. Vamos aquí. Volver al juego. La mochila. Como en todo. Aquí tenemos el Pokédex. Dice que hemos visto al Runship. El segundo no sabemos cuál es. Pero es el normal de todos. Y al mío que sería el Rapture. Que lo hemos visto dos veces y obtenido una. Aquí están donde se ve que se mueve. Pokémones. Aquí lo tenemos. Bueno, esto sería todo. Hasta luego. Espero que les haya gustado el primer capítulo de Pokémon.